Ramosito Si me muero, muero feliz Borracho y encendido Bien caliente Ay papá Con un pote en los bolsillos Y mujeres pa' gozar Cuando yo vaya pa'l cielo No quiero llanto Escuchen bien Quiero una fiesta encendida Y Ramos pa' beber Yo no quiero llanto Cuando yo me muera Yo no quiero llanto Cuando yo me muera Lo que quiere vacío 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 Ramos Y mujeres buenas Al lado de la caja músico Yo no quiero llanto Cuando yo me muera Yo no quiero llanto Cuando yo me muera Yo no quiero llanto Cuando yo me muera Lo que quiere vacío 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 Y bebo Y bebo Yo quiero un traguito Barri Mando El Mampo los Palos Yo no quiero llanto cuando yo me muera Yo no quiero llanto cuando yo me muera Yo lo que queréis vacío, yo lo que queréis vacío Yo lo que queréis vacío, yo lo que queréis vacío Yo no quiero llanto cuando yo me muera Que todo el mundo baila cuando yo me muera Ah, eso me lo que quería, pari mambo Yo no quiero llanto cuando yo me muera Que nadie me llore cuando yo me muera Yo lo que quiero es vacilo, yo lo que quiero es vacilo Yo lo que quiero es vacilo, yo lo que quiero es vacilo Ramos y mujeres buenas, al lado de la caja, músico Ramos y mujeres buenas, al lado de la caja, músico Eso es cuando yo me muera Ahora que venga todo el mundo A darse un traguito Que el mambo lo pone Pari mambo